hola hola este se los comentan directo una nueva partida de un loco en apuros nada alguna novedad desde el otro día este esta fachada como veis la hemos cambiado un poquito y que debería darnos para dos alturas porque bueno tenía muchas ganas de hacer devolver esta serie porque me estoy pasando genial espero que los tres o cuatro que las estáis viendo os lo paséis igual de bien que yo y nada mi idea es coger y hacer un poco un love vamos a decirlo así vamos a dejar una altura hasta por aquí por ejemplo y luego aquí haremos unas caleritas una habitación irá por aquí la mesa de encantamientos irá por aquí quizá lo de tele por aún no sé bien qué y en el segundo piso tendremos mi habitación y ya veremos qué más o menos para que os vayáis haciendo una idea de cómo va a ser y bueno por fuera también hemos hecho alguna cosilla pero déjame ver si tengo todo si no tengo esto abierto que ahora lo vamos a utilizar y nada por fuera he puesto este caminito alrededor de la casa la huerta la ha igualado y he plantado estas cosillas que estaban por ahí y he preparado este solar que veis que veis aquí para después para lo que será el para lo que será el el animalario vamos donde tendremos la granja con los animalillos y todas estas cosas entonces hoy lo que quería hacer era así que todo igual era bueno primero veis que puse por ahí florecillos alrededor de la casa supongo que esa altura a la que dejé este muro meteré una cristalera como estas si os veis estas no es un bloque de cristal es cristal es un como si fuera lo del suelo pero con cristal y sin embargo estos sí que son bloques porque quedaba un poco mejor y por aquí cogido rosas y lo que me ha pasado ayer cogiendo rosas es que estaba yo cogiendo rosas por ahí y vamos a plantar esto que tengo aquí en la mano ahora y y me encontré con con que allí adelante más justo allí hay una una cueva sí hay un sitio con bichos así que lo que vamos a hacer es que voy a dejar esto pues esto también la puerta que ya os había dicho el otro día voy a dejar los bloquecillos por aquí esto y la arena y la roca sin más como nos lo quedamos la comida podemos dejar los tomates por ejemplo que nos hacen falta y ponemos esto por aquí esto por aquí la pala el pico que nos va a hacer falta ahora esto lo voy a dejar aquí la otra espada y un hacha para vamos a ver estaba aquí ¿no? no estaba aquí no madre mía ya me estoy liando yo con mis propias cosas estaba aquí por eso no tengo yo esas cosillas hay materiales aquí esto y aquí materiales vale pues no debo tener hacha bueno pero vamos a ir hasta allí simplemente a deshacer el spawn aquel y mira podéis ver en el mapa arriba que bien está quedando esto serán así unos módulos cuadrados quiero también hacer un bosque para tener madera y esas cosillas y todo eso bueno la cosa estábamos yo por aquí recogiendo y de repente escucho algo y digo ¿qué es esto? ¿qué es esto? y resulta que ahí abajo hay un spawn así que vamos a hacer una escalerilla por aquí para por si acaso vale 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 y a quitar esto vale y quitamos esto también no debería que genial cosillas de aquí en la puerta pólvora vale y lo que vamos a hacer es coger la espada uy la espadadita vale ya estamos pillando tenemos que eliminar el spawn porque si no vale entonces rápidamente pico spawn fuera luz algo por aquí no vale era solo eso perfecto nos cogemos todo lo que tenemos por aquí otro disco más tres stone lingotes y perfecto pues mira listo es que lo vi el otro día no sé ni cómo escuché algún monstruo algo y dije bueno nos lo cogemos mira mira lo que bonito vale lo siguiente que vamos a hacer hoy que tenía es que me ha venido genial ahora porque el hierro nos va a venir genial proyectamos un teleporter que va a ser lo siguiente que hagamos que nos va a ayudar mucho con todo entonces si la casa está así queda un poco de penita pero bueno teleporter entonces vamos a dejar algunas cosillas por aquí y luego ya vale tenemos más pólvora dirt una etiqueta ok eso irá varios pólvora etiqueta todas estas cosas disco esto va ya pólvora otro disco tengo aquí las mesas no aquí armaduras otra silla las sillas basta que las pases buscando 20 días para que no las encuentres y ahora de repente pues así sin más es lo que hay vale vamos aquí vamos a hacer esto por aquí simplemente así pim pam vale listo ahora ¿qué vamos a hacer? ah sí el teleporter el teleporter para el que necesitamos estas dos cosillas vale vamos a ver qué necesitamos exactamente teleporter aquí lo tenemos la base ahí va gracias tenemos la base que son simplemente un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete de hierro o sea que tenemos catorce y esto que son otros tres tres, tres, veinte y luego de resto necesitamos veinte que los tenemos y de resto necesitamos cuatro y cuatro ocho y otro para las antorchas diez doce vale creo que tenemos todo vamos a ver resto tenemos doce y tenemos veinte perfecto y madera perfecto espera yo creo que tenemos palos palos ¿no? no tenemos palos vale los hemos gastado dos de mañana vale simplemente cogemos aquí esto y venimos aquí hoy va a ser un poco así crafteo Mario porque nos hace falta bueno para poner un poco todo al día estamos cuatro que damos ¿no? un vale muy bien creo que le hemos cagado ahora mismo muchísimo un dos tres sí y nos va a dar solo para hacer uno que bien vale vamos a hacer las dos bases vale quitamos esto y cogemos uno y dos perfecto perfecto y ahora tenemos que hacer la otra parte que era tres aquí vale y ahora así y así perfecto y tenemos uno vale y ahora si no me equivoco esto es así no no ni vale segundo vale en ese lateral necesitamos algo que de color ¿no? vale a ver uy que mareo vale necesitamos algo que de color pero que podemos conseguir enseguida problema nos quedamos sin resto ahí ¿esto da color? no estamos en creativo ¿verdad? una cosa que tenía que mirar yo al otro día intensividad dificultad normal no vale es que me extrañaba que no saliese nada pero vamos a ver si con esto o con esto puedo hacer colorante azul lo volvemos a poner para estas cosas vale cogemos esto no y esto no genial genial pues lo hacemos así vale 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 no a ver me estás mareando vale vamos a ver no es tan complicado no es tan complicado no es tan complicado o quizás si lo es vale pues nada vamos a dar por esto por fallido vamos a dejarlo aquí de momento y ir a dormir las dos bases y esto vamos por aquí vale dejamos esto no aquí no aquí dejamos esto y esto ay que día desastroso chicos vale dormimos perfecto listo que vamos a hacer ahora vamos a ver va a volver esto a su sitio y vamos a volver por aquí necesitamos más restos y más cositas ¿qué vamos a hacer? podemos volver a la mina por ejemplo vamos a ver tenemos palos no los hemos utilizado todos encima en fin carvón y madera y palos y palos y carbón vale vale dejamos esto por aquí y vale otra cosa que quería hacer eran las hogueras ya os he dicho que iba a ser un poco así porque ya le hemos cagado bastante encima es que encima la cagamos vale hoguerita 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 vale estas 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 campfire vale pedernal y roca vale y tres hornos y un meteros y perlas de él y las cuatro vale vamos a empezar por esta eso piedra y pedernal vale tenemos de todo tenemos de todo ¿no? tenemos pedernal por aquí vamos a decir ahora que no tenemos pedernal ¿cómo no vamos a tener pedernal? onyx pólvora ¿qué me estás contando? no tenemos pedernal madre mía vale nadita nos vamos a la mina nos vamos ya a la mina ahora vámonos piri piri oye además había mucho que hacer porque si os acordáis habíamos dejado la zona crítica sin sin mirar por decirlo así qué mal qué mal chicos bueno mientras vamos os cuento un poco que la verdad es eso me está encantando la serie me está me da muchas ganas de venir siempre que puedo o sea de jugar siempre que puedo claro que como lo tengo que grabar pues tampoco mira ese castillo blanco será un próximo objetivo lo tenemos cerca de la cueva cuando acabemos con el negro básicamente vamos me gusta mucho el pack de texturas este mira los caballeros blancos protegiendo la torre un campista por aquí vale y vamos por adentro esto es lo que os contaba me está gustando mucho y la verdad vale vamos para allá no sé me gustaría que os gustase tanto como me está gustando a mí pero tampoco tampoco lo puedo saber así que pero bueno vale espada y venimos por aquí y a la mina chicos chicos pensé pero claro no me trajo un hacha que algo interesante podía ser coger estas cosillas y bueno esas cosas pero bueno voy a coger lo que sí vale cuerda que nos va a venir muy bien para otras cosas y no me hagas el tonto ahí estamos y también nos vendría muy bien todo eso pero bueno vamos allá este nivel ya lo teníamos explorado por completo vamos a coger la cuerda eso si no lo sabéis también sirve para hacer la lana para las camas vale entonces ahora lo que vamos a hacer me va a fastidiar el crafteo todo el maldito día vale por ahí tenemos más cosillas eso no es diamante aunque lo parezca y vale hemos hecho así una poca vuelta vamos a empezar a coger cosas y luego ya son de estas cosas de luz que tenemos vale vamos a coger todo lo que tenemos por aquí otra cosa que no sé es si os gustaría ver la parte en que hago la casa y tal porque a ver yo me lo paso bien pero entiendo que puede ser un coñazo si lo tenéis que ver y tal porque claro una cosa es hacerlo que se pasa uno eso pasa uno genial y otra cosa es tener que verlo si conseguimos redstone nos va a ayudar mucho porque podríamos hacernos podríamos hacernos un ay no me salió el nombre bueno el teleporter y dejarnos de tantas tonterías ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ver esto y así pues también agilizamos vamos a cogerlo todo a cogerlo todo ¿por qué me lo coge? tingore seguimos por aquí ya si cerramos un poco vale la villa que va a unir que va a unir toda la villa vale oh plernal ay que cosillas chicos cuando menos lo buscas es cuando lo encuentras vale y cogemos esto acordaros por donde hemos venido un vagón con cosas vale no arriesgar vamos a coger esto no arriesgar fundamental porque nos va la vida en ello vale vale en ese vagón va a haber cosas muy interesantes pero hay otro vagón hay dos vagones vale vale vamos despacio pan lápiz lazuli bien ya podemos hacer uno de los de los lápiz lazuli nos sirve para uno de los teleportes vale luz vale 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 muchas cosillas por aquí esta mina nos va a dar la vida vale carbón vale quizás esa parte de la mina no nos da la vida y semillas de calabaza corre ¿dónde vienen? vale los escucháis ¿no? vale semillas de calabaza semillas de sandía semillas de sandía perfecto más cositas para plantar y vamos a hacer esto la verdad me podría quedar también con esto que nos viene bien ya para tenerlo vale por aquí hay bichos y ahí hay lava es una mina grande muy grande vale redstone yo me centraría en encontrar redstone porque nos va a dar la vida mala cosa hay tunel ahí abajo vale vale tenemos unas cuantas cosas pero bueno si tenemos que dejar se dejan sin ningún problema vale por aquí es por donde vinimos vale entonces aquí es donde estamos y ahí abajo hay gente mala que nos va a hacer mucho daño vale por ahí estamos más cositas vale ay la minería con el teleporter tendría menos miedo a matar a matar a ir a por algún malote de esos porque claro muero y ya vuelvo a estar aquí sin problema pero claro sin teleporter vale vamos a intentarlo vamos a ver vamos a quitar esto si están abajo ah vale viene ahí viene ahí viene ahí vale 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 ¿dónde están las luces? viene ahí tengo que organizarnos por esto para que no me lleve tanto cambiar si vamos a ver vale nada por ahí por aquí ah vale 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 un arquero vale que se acerca aquí que ya nos ocupamos pilla hay todos vale hueso vale 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 deberíamos comer algo antes de ir más lejos vale perfecto espada en mano antorcha vale suena algo por aquí pero quizás están arriba vamos a coger el hierro por lo menos hierro fundamental pato 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 se escuchan cerca la verdad bastante cerca pero no sé exactamente dónde y aún no hemos encontrado ningún diamante vale no sé qué es esto ah vale deben estar por arriba o por ahí cerca más fastidies más fastidies sí lo he hecho vale encima es de noche fuera me pongo nervioso con estas cosas vamos a iluminar iluminar vale iluminar vale iluminar oh 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 ese es un gran rival la verdad si lo conseguimos vale 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 está uno está uno está uno 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 vale que venga que venga que venga vale oh oh vale minicole anda por ahí no sé dónde luz madre mía creo que no vamos a quedar aquí unos cuantos días no no vamos a poder quedar unos días porque no tengo no voy a tener espacio suficiente para tantas cosas aunque bueno sé unas cuantas que voy a tirar vale por aquí lo tenemos todo ¿no? vale por aquí pim 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 bueno por atrás dejamos algunas cosas pero bueno nada grave vale comida vale más o menos me acuerdo por dónde hemos venido tengo que cambiar las cosas en el inventario porque me están liando un huevo vale rápidamente espada aquí esto aquí esto aquí y esto aquí perfecto para tener siempre espada y esto cerca vale agua por ahí carne de rata no me entra ya joder te digo que no me importa pero estamos hostias vale 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 maldito sea que bienvenido un teleporter ahora vamos a iluminar por aquí por lo menos mira más mena mientras nos entre mena por lo menos y luego ya empezaremos a tirar cosas porque no tiene sentido estar con 20.000 cosas ves por ejemplo ahora vamos a tirar esto vale teníamos que habernos hecho una mochila vale 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 más cositas suena algo por ahí pero no sé dónde vale vamos a ver pi 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 tampoco lo puedo coger me cago en todo lo que se me ha venido eh popopopopo no esto sí vale vale ya todo la 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 vale y hasta aquí y aquí tenemos más hierro perfecto vale por aquí nada más popopopopopo vamos a intentar cogerlo todo aquí cerca hay algo pero no sé dónde tampoco no sé onyx roca hay una engaña cerca porque la escucho pero no sé dónde muy cerca además esto todavía me entra vale y no se mantiene ahí vale o sea que no hay nada que es lo que más me preocupa a mí ahora mismo o sea que mira productiva Raíles 35, sí, raíles nos entran de sobra, perfecto, esto es amatista, también nos entra, vale, vamos a intentar no dejar nada porque, bueno, mejor no, nunca se de cuando se va a necesitar, mira el maldito pedernal que se puede encontrar en cualquier lado, y ahora que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos, la maldita redstone, la vamos a encontrar, esto siempre es así, cuando necesitas algo, es cuando no lo encuentras, ay, quedé en la mina, chicos, oh, no sé si visteis el capítulo de ayer de, vale, ahora sí que tenemos 64, vale, cosas que podemos tirar, no, tampoco nos hace falta tirar nada para seguiros esto, vale, nunca, más cositas, más cositas, vale, vale, nada por aquí, no, no sé ya ni para qué hago eso, esto sí que nos interesa mucho, vale, otra vez, suena algo por ahí, vamos a cambiar de nuevo, cositas aquí, que tiene más sentido que otra cosa, y lo que me importa ahora, quizá más, es que nos estamos quedando sin pico, y eso sí que es un gran problema, tenemos bastante de todo, que nos va a venir genial, es que, con todo lo que tenemos ya, vamos a poder hacer de todo, de todo, por ahí hay más mena, 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 aún más mena, si encontrásemos un diamante ya sería la mina perfecta, vale, cosillas, eso no nos interesa de momento, ya que hay una bajadilla, a ver si no nos parece la pena bajar hoy, eh, que yo creo que lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo que voy a hacer yo ahora, va a hacer una pequeña, cortejamos esto, muy listo yo, siempre, vale, chicos, chicos, bueno, eso, lo que vamos a hacer ahora, en cuanto se me acabe el pico, será despedir, despedir, y ya vuelvo yo a casa, por mi lado, para que no tengáis que veros todo ese coñazo, y así ya lo dejamos allí, entonces, nada, un capítulo un poco aburridillo, ya lo sé, porque claro, la mina es un poco coñazo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, soy inconsciente de lo que me decís, pero hay que hacerlo, porque si no, no tenemos nada para seguir avanzando y para hacer las cosas divertidas. Es duro, pero es así, vamos a poner, no se ve nada ahí abajo, madre mía, lo que hay ahí, todo lo que hay ahí, eh, vale, vamos a dejar eso, nada, le queda nada a esto, y así ya, es que esto es enorme, madre mía, esto con el teleporter va a ser nuestro, nuestro eso, porque cogemos, lo quitamos, lo ponemos, pim pam, pim pam, y listo, mira, la cuevilla, 110 metros, casi nada, vale, listo, por aquí, vamos a ver por aquí, si entramos, sí, ahora vamos a estar ahí, entonces esto, y esto, y esto, y nada, quizás hubo un capítulo cada dos días, cada día no, porque me parece un poco exagerado, pero sí, cada dos o cosas así, que me está gustando bastante, pues tampoco es ninguna tortura, y encima no lleva a ningún sitio, va más allá, sí, se está alargando un poco este capítulo, así que, lo que voy a hacer, ya mismo, ¿qué me ha pegado? ¿Perdón? Vale, un momento. Vale, lo que voy a hacer ahora es, ¿dónde está? Coger hierro que acabo de ver, acabo de ver hierro, de ver hierro seguro, vale, y despedirnos ya, sí, para ir para casa, sin que lo tengáis que ver y todo eso, nada más hierro, vale, pues eso, chicos, hasta aquí por hoy, me lo estoy pasando genial, espero que vosotros también, de minería, y ya nos encontramos mañana en casa, espero que, pues que no encontramos resto, ¿verdad? No, vale, pues ya listos para, para volver a la mina, supongo, quizás hacer alguna cosilla más, y nada, gracias por estar ahí, y un saludo, y chao, chao, hasta otra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.